Namaskar, Sadhguru. Mi nombre es Rito. Mi pregunta es, ¿qué es, según tú, tener éxito en la espiritualidad? ¿En la espiritualidad o en la vida? En la espiritualidad. ¿Y lo conoceré antes de morir? Mira, con todas estas ideas artificiales sobre lo que es la espiritualidad, lo que ha ocurrido es, las personas piensan que si buscan a Dios, son espirituales. Lo que debes entender es que ya has hecho una suposición, y luego estás tratando de concretar tu suposición. Tú quieres que un gurú te diga, sí, Dios está ahí, búscalo. Buscar significa esto. Tú no sabes si Dios gobierna la existencia, o si el diablo gobierna esta existencia, o simplemente no está gobernada, como la India. Tú no sabes. Eso es porque quieres buscar. Estás buscando significa que no sabes y quieres saber si uno tiene que tener éxito. Como he dicho antes, lo más importante es que tu inteligencia no esté identificada con nada. Porque la naturaleza del intelecto es esta. En el momento en que asumes una identidad, tu intelecto trabajará duro para proteger esa identidad. Solo tienes que decirte a ti misma tres veces, soy India. Y de repente todo lo indio se ve bonito. Todo lo que está al otro lado de la frontera se ve... no se ve bonito. Solo tienes que decirte a ti mismo, yo soy esto. E inmediatamente protege eso y nada más. Esta es la naturaleza del intelecto. De hecho, ese es el trabajo del intelecto. Porque el intelecto es una herramienta de supervivencia. El intelecto no es una inteligencia suprema. Desafortunadamente, debido a que estamos demasiado sometidos a la influencia europea. Y que alguien allí dijo, pienso así y luego existo. Simplemente lo perdimos. En la India, en el sistema yogico, no le atribuimos demasiada importancia a tu pensamiento, en primer lugar. Así que una cosa que hacemos, ¿por qué no le damos importancia al proceso de pensamiento es? Solo puede ocurrir a partir de los datos limitados que has acumulado. Lo que llamas pensamiento. Cualquier tipo de pensamiento que tengas, es solo un reciclaje de los datos limitados que has acumulado. Puedes pensar en dioses. Puedes pensar en el placer. Puedes pensar en la política. Puedes pensar en el dinero. Son solo datos que tienes. Estás reciclando. No estás. No está en tocar. Puedes pensar lo que sea. Así que he dicho, esto es algo difícil de hacer con la gente. Decirles constantemente. Si Dios aparece en tu meditación, solo tienes que ignorarlo. Ah, pero Sadhguru, si Shiva viene, especialmente si viene él. Porque Shiva viene solo de las imágenes del calendario que has visto. Si hubieras nacido en otro lugar, vendría alguien más. Así que estos son los viejos datos que se repiten. Así que cualquier cosa que se repite, mira, tú no puedes, no puedes pensar en Dios. No puedes pensar en el dinero, no puedes pensar en el océano o en el cielo. Solo estás reciclando los datos limitados. Por eso no reconocemos el proceso de pensamiento como una gran forma de inteligencia. Es un gran instrumento para manejar tu supervivencia en este mundo material. Pero si quieres dedicar a algo, hay otras dimensiones de inteligencia dentro de ti. Para decirlo de forma muy sencilla, hoy por la tarde, lo que hayas almorzado. Digamos que comiste un chapati. Un chapati se convierte en una mujer maravillosa como tú. Porque comiste el chapati. Si su gel comía el chapati, se convertiría en un hombre. Si un perro... Pero yo soy un hombre. Por eso lo digo. Ah, está bien así. No lo estás entendiendo. Lo que digo es, si un perro come el chapati, este se convierte en un perro. Así que un chapati es muy inteligente, ¿lo crees? No. Esto está programado en tu sistema. Hay un cierto volumen de memoria e inteligencia. Que es capaz de convertir un simple chapati en un ser humano. Cuando digo un ser humano, estoy hablando del mecanismo más complejo del universo que conocemos. Puede haber otros. Pero esto es el mecanismo más complejo del universo que conocemos. ¿Con qué has fabricado una máquina tan compleja? Con chapatis, plátanos, dal, esto y aquello. Casi todo lo que comes se transforma. Así que hay una inteligencia dentro de ti que es la fuente misma de la creación. En lugar de encontrar el acceso a ella, estás demasiado perdido en tu propio pensamiento. Una vez que te pierdes en tu proceso de pensamiento, tus identidades se vuelven súper fuertes. Cuando estas se vuelven súper fuertes, tienes una sensación de confianza, pero toda la claridad desaparecerá. Desafortunadamente, los fundamentos mismos de lo que llamamos religiones del mundo tienen que ver con la construcción de la confianza. No te preocupes, Dios está contigo, ¿sabes? Hay algunos bancos, ya sabes, estoy contigo. Sabes que soy un banquero contigo. Así que este es un proceso de construcción de confianza. Pero la confianza sin claridad es un proceso desastroso. Lo que necesitas es claridad. Confianza significa que no puedes ver, pero estás confiado. Este es un camino peligroso. Esto es lo... Esto es un desastre continuo. Mira, no necesito miles de años para averiguar aspectos simples de la vida. Estoy diciendo, ahora, su gel habla de estas cosas, y la ira, el odio, todos los prejuicios de uno contra el otro, con gran vehemencia al respecto. Lo que digo es que estas son cosas simples en un ser humano. Después de millones de años de vivir aquí, si no puedes averiguar cómo salir de eso, obviamente a tu intelecto no le va suficientemente bien. No es así. Necesitas otra dimensión de inteligencia. La gente me pregunta, Satguru, los demás gurús están haciendo tantos milagros, tú no haces nada. Yo digo, ¿quieres que saque una paloma de mi bolsillo? Si hago eso, tú tendrás un pájaro, y yo tendré un bolsillo con mierda. Pero no, sigamos con esto. Pero sí reconoces que hay muchas personas así, que efectivamente estafan las emociones de una población numerosa al hacer este tipo de tonterías. Mira, la corrupción no es solo una pregorativa de la gente espiritual. Hay políticos corruptos, hay abogados corruptos, hay policías corruptos, hay médicos corruptos, hay corruptos en todo tipo de profesión, ¿de acuerdo? Ha penetrado todas las esferas de la vida. Es solo que una persona que dice ser un guía espiritual o un gurú se vuelve corrupto sobresale de manera flagrante. Porque hoy en día, si vas a una estación de policía, esperas que él sea corrupto, desafortunadamente. Si no es corrupto, te sorprende. Es entonces cuando hablas de ello, oh Dios mío, fui a la estación de policía, ellos no me pidieron un centavo, hicieron el trabajo para mí, ya sabes. Ahora bien, cuando vas a un médico, si él es corrupto, te sientes un poco herido, porque pusiste tu ser físico en sus manos. Pero cuando vas a un gurú, pusiste tu vida entera en sus manos. Si él es corrupto, te sientes profundamente herido, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la integridad que es necesaria para diferentes niveles de actividad, es definitivamente más exigente cuando se invierte más confianza en ella. Pero, desafortunadamente, la empresa espiritual ha comenzado, ¿de acuerdo? Es una empresa. Si lees dos páginas del guita, puedes convertirse en un gurú en el país. No tienes que leerlo todo. Dos páginas. Si quieres repitiendo las mismas dos páginas en un idioma que otros no entienden, te convertirás en un gurú. Así que, sobre tener éxito en tu proceso espiritual. Eso es todo lo que tienes que hacer. Esta noche, cuando vayas a casa, siéntate en tu cama. Mírate a ti misma. ¿Qué eres tú que acumulaste, de acuerdo? Tienes una casa, la acumulaste. Tienes dos personas, las acumulaste. Tienes ropa, la acumulaste. Tienes un cuerpo, lo acumulaste. El contenido de tu mente, lo acumulaste. Mira, antes de irte a la cama, cierra los ojos y fíjate si puedes dejar todo a un lado. Incluso intelectualmente. Solo intenta dejarlo a un lado e ir a la cama todos los días. Verás que un día despertarás de una manera que no creías posible. Verdaderamente despierta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!